Hola mis amigos como estan? Que el señor me los bendiga en este dia. Les doy la bienvenida a cada uno de los que estan visualizando mis videos. Muchas gracias. Bueno les voy a presentar el jugo que voy a preparar en esta mañana. Tenemos estas fresitas ya lavadas. Simplemente las lavamos primero y por ultimo les quitamos el rabito para que no les de entre contaminacion en el agua. Tengo unas zanahorias. Y estas zanahorias no las pelamos, sino que las ponemos de esta manera. Le cortamos los rabitos. La partimos. Este es un jugo que yo tomo en ayunas. Y lo voy a tomar estos 10 dias para desintoxicar mi cuerpo. Este es el primer dia de mi plan de 10 dias de desintoxicacion. Tengo aqui las 2 zanahorias grandes. Tengo 4, 6, 7, 9 fresas. Voy a hacer 2 vasos. Uno para mi y otro para mi esposo. No le colocamos azucar, simplemente el agua. Y ahora lo vamos a licuar. Bueno, ahora lo que hacemos lo colamos. Y ahora lo voy a colocar en otros vasos. Si ven que estoy hablando un poco suave es porque mi hijo esta durmiendo aqui cerca en la recamara de abajo y no quiero hacer mucho ruido. Pero bueno. Este es... uno de ellos es para mi esposo. Y esta es para mi. Esto es sin haber comido nada. Es lo primero que voy a tomar en la mañana. Sin tomar agua primero, sin tomar nada. Este es el jugo que voy a tomar. Créame que cae delicioso. Y no solo eso, sino tambien el beneficio que voy a retener. Espero que sigan con este proceso de desintoxicacion que estoy haciendo por 10 dias. Que Dios me los bendiga. Y yo despues paso otra recetita. Ok? Pa, pa, pa. Música ¡Gracias!